Snakebite 1 aquí ECO 9, objetivo confirmado, ataque en camino. Recibelo, ECO 9, objetivo confirmado, incínalo. ¡El ECO ha sido derribado! ¡Gran trabajo, no más! ¡Aquí seguimos traves de desplazos hacia el ataque vertical de camino con tanques! Mantén alejadas las unidades aéreas del KPA hasta que lleguemos. ¡Corto! ¡Vamos a enseñarles cómo se hace, Nomad! ¡Estamos llevando los tanques hasta el puerto! ¡Nos encontraremos en el túnel del ferrocarril! ¡Corto!